Amado Padre Celestial, Hoy me acerco a ti con gratitud y humildad, reconociendo que eres la fuente de toda luz y sabiduría. Te pido que guíes mis pasos mientras busco compartir la belleza y consuelo de la oración con todas las mujeres que buscan tu presencia en sus vidas. Bendice, Dios misericordioso, a todas aquellas que han encontrado en la oración un refugio y guía en su vida. Dales la fortaleza para enfrentar todos los días, la esperanza para afrontar sus desafíos y el consuelo para hallar la paz en su hogar. Que esta oración resuene en sus corazones, trayendo consuelo y aliento en sus momentos de necesidad. Que encuentren en ella la voz que les acerca a ti, y que tu amor y misericordia sean la guía en sus vidas. Que aquellas que buscan un sentido más profundo de conexión contigo encuentren en tus palabras el consuelo y la guía que anhelan. Que cada reacción, compartición o me gusta, sea un recordatorio constante de tu amor inquebrantable y de la esperanza que ofreces atrayendo a más almas hambrientas de tu presencia. Permíteme ser un canal de tu amor y tu palabra, no sólo a través de un medio, sino en cada interacción que tengo con quienes me rodean. Ayúdame a ser una voz de consuelo y un faro de luz para cada mujer que se cruce en mi camino. Agradezco por la oportunidad de ser un instrumento de tu amor y esperanza en el mundo. Que tu luz brille a través de mí y toque los corazones de todas aquellas que buscan encontrarte en la oración. En el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo, te elevo esta petición. Amén.